El romántico mensaje de Jorge Rial para Romina Pereiro Ojalá que, el romántico mensaje de Jorge Rial para Romina Pereiro. . No ha sido un año demasiado fácil para el conductor de intrusos, sin embargo, de a poco, todo se va acomodando y la felicidad hoy es el sentimiento más genuino que experimenta. . Luego de haberse reconciliado con Morena, espera a su primer nieto, y tras su reciente convivencia con su novia ya tiene planes de dar el sí, quiero ante el altar. . 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 Y vos sentís que es ese, el definitivo, el que esperabas, el que necesitabas, el que te merecías, arrancó escribiendo real en las redes sociales y agregó, emocionado, lo que su pareja provoca en él, es distinto. Se te pega en todo el cuerpo. Va con vos a todos lados. Sentís que vino para quedarse. Y a uno no le queda más que agradecer y disfrutar, reconoció con total sinceridad. Real, quien está en pareja con Pereiro desde hace dos años, siguió con el posteo romántico diciendo, Tener una familia es una bendición. La vida me dio otra oportunidad. En realidad me la diste vos, arroba Romy Pereiro. Ojalá que con el amor que siento por vos alcance para hacerte feliz. Y siguió, Gracias por el aguante en un año tan duro. Con vos fue todo más fácil. Ahora a disfrutar lo que viene. ¿Qué será maravilloso? ¡Ay familia! Hay amor, cerró el periodista en la publicación que tuvo más de 20 líques en pocas horas. El conductor había anunciado hace unos días que se casará el próximo año, aunque no especificó el mes exacto. Le pedí la mano a Romina, a sus hijas y a las mías. En 2019 nos casamos, había contado la gran figura de América en el programa Intrusos. Real está más enamorado que nunca. No ha sido un año demasiado fácil para el conductor de Intrusos, sin embargo, de a poco, todo se va acomodando y la felicidad hoy es el sentimiento más genuino que experimenta. Luego de haberse reconciliado con Morena, espera a su primer nieto, y tras su reciente convivencia con su novia ya tiene planes de dar el sí, quiero ante el altar. En sus últimas entrevistas, él la describió como el amor de su vida, y hoy disfruta de su relación al 100%. Sin poder dejar de gritar a los cuatro vientos lo que siente por su mujer, volvió a dedicarle unas tiernas palabras a la famosa nutricionista que se hizo conocida por su participación en cuestión de peso. Ojalá que con el amor que siento por vos alcance para hacerte feliz, fue el mensaje romántico que le expresó el periodista Jorge Rial a su novia, Romina Pereiro, en una publicación que realizó a través de su cuenta de Instagram. Un día te llega el amor y vos sentís que es ese, el definitivo, el que esperabas, el que necesitabas, el que te merecías, arrancó escribiendo Rial en las redes sociales y agregó, emocionado, lo que su pareja provoca en él, es distinto. Se te pega en todo el cuerpo. Y a uno no le queda más que agradable. De ser y disfrutar, reconoció con total sinceridad. Rial, quien está en pareja con Pereiro desde hace dos años, siguió con el posteo romántico diciendo, tener una familia es una bendición. La vida me dio otra oportunidad. En realidad me la diste vos, arroba Romy Pereiro. Ojalá que con el amor que siento por vos alcance para hacerte feliz. Y siguió, gracias por el aguantar un año tan duro. Con vos fue todo más fácil. Ahora a disfrutar lo que viene. ¿Qué será maravilloso? Hay familia. Hay amor, cerró el periodista en la publicación que tuvo más de 20 likes en pocas horas. El conductor había anunciado hace unos días que se casará el próximo año, aunque no especificó el mes exacto. Le pedí la mano a Romina, a sus hijas y a las mías. En 2019 nos casamos, había contado la gran figura de América en el programa Intrusos. Rial está más enamorado que nunca. No ha sido un año demasiado fácil para el conductor de Intrusos, sin embargo, de a poco, todo se va acomodando y la felicidad hoy es el sentimiento más genuino que experimenta. Luego de haberse reconciliado con Morena, espera a su primer nieto, y tras su reciente convivencia con su novia ya tiene planes de dar el sí, quiero ante el altar. En sus últimas entrevistas, él la describió como el amor de su vida, y hoy disfruta de su relación al 100%. Sin poder dejar de gritar a los cuatro vientos lo que siente por su mujer, volvió a dedicarle unas tiernas palabras a la famosa nutricionista que se hizo conocida por su participación en cuestión de peso. Ojalá que con el amor que siento por vos alcance para hacerte feliz, fue el mensaje romántico que le expresó el periodista Jorge Rial a su novia, Romina Pereiro, en una publicación que realizó a través de su cuenta de Instagram. Un día te llega el amor y vos sentís que es ese, el definitivo, el que esperabas, el que necesitabas, el que te merecías, arrancó escribiendo Rial en las redes sociales y agregó, emocionado, lo que su pareja provoca en él, es distinto. Se te pega en todo el cuerpo. Y a uno no le queda más que agradable. Agradecer y disfrutar, reconoció con total sinceridad. Rial, quien está en pareja con Pereiro desde hace dos años, siguió con el posteo romántico diciendo, tener una familia es una bendición. La vida me dio otra oportunidad. En realidad me la diste vos, arroba Romy Pereiro. Ojalá que con el amor que siento por vos alcance para hacerte feliz. Y siguió, gracias por el aguantar un año tan duro. Y siguió, gracias por el aguantar un año tan duro. Ahora a disfrutar lo que viene. ¿Qué será maravilloso? Hay familia. Hay amor, cerró el periodista en la publicación que tuvo más de 20 likes en pocas horas. El conductor había anunciado hace unos días que se casará el próximo año, aunque no especificó el mes exacto. Le pedí la mano a Romina, a sus hijas y a las mías. En 2019 nos casamos, había contado la gran figura de América en el programa Intrusos. Rial está más enamorado que nunca.